Llega a González, cruzó la punta de la cancha de loco para Márquez Márquez para González, le va a ganar, si ese lío le ganó a Vázquez Espera a Lunadiale, ahí va el segundo Lunadiale ¡Gol! 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 La unión a las tres de la tarde, el segundo del Tate el segundo de Mauro Lunadiale Lagaro González contra Geminiani tocó para Márquez el cookie se la devolvió pared construida y como nueve estaba poderoso el chiquitín Mauro Lunadiale definió con pierna izquierda abajo el palo derecho de Ibaries en ese arco pasan cosas importantes en el arco de la tribuna Hernán René Solari unió el marco los dos goles los dos de Mauro Lunadiale el tate dos a los veintidós del complemento Mauro Lunadiale patronato cero y se hizo la luz le salió el sol a unión en esta jugada la construyeron una de las figuras de la cancha como González que se encontró con Márquez devolviéndole la pared yendo con una corrida otra vez electrizante profunda del quince que lo encontró a Lunadiale que iba todo el tiempo pidiendo esa pelota llegó no defraudó una caricia con su pie izquierdo ante la salida indefensa de Ibaries Unión empezó a encontrar la tranquilidad encuentra paz cuando el trámite empezaba a complicarse aquí en el complemento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!